El duro momento del patón Bausa. El periodista Juan Manuel Bambino Pons confirmó que el exentrenador de la selección argentina tiene muy avanzado el Alzheimer y hoy está complicado. Rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes en apoyo al entrenador. La tristeza por la noticia generó un revuelo instantáneo en las redes sociales. Edgardo Bausa, quien en octubre del año pasado había anunciado su retiro como entrenador de fútbol por razones de salud, está viviendo los peores días de su vida. El relator Juan Manuel Bambino Pons dio a conocer que el exdirector técnico de la selección argentina está atravesando un complejo cuadro de Alzheimer. Edgardo Bausa tiene muy avanzado el Alzheimer y está complicado. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas, contó Bambino Pons. Y agregó, le pregunté al hijo si él lo sufre y me dijo que no, lo que pasa es que no se da cuenta. Luego de conocerse el delicado estado de salud del patón Bausa, las redes sociales se llenaron de mensajes en apoyo al querido entrenador que supo vestir, por un tiempo, el buzo de la selección argentina. ¡Gracias! 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 Desde el canal le enviamos fuerzas al patón y a su familia en este difícil momento. ¡Gracias!